Hay que dejarlo pasar desapercibido y en ese sentido tenemos un representante de los residentes de Cachuela Esperanza, el señor Einer Chipa, a quien ya saludamos y le damos la más cordial bienvenida. Einer, muy buenos días, felicidad por este nuevo aniversario. Hola, muy buenos días y agradecido por esta invitación, agradecido también con Alvarito por dar esta cobertura para saludar a mi querido pueblo y a todos mis coterráneos cachueleros que se encuentran residiendo aquí en Cobija. Muy bien, me decía, esta cámara alrededor de 40 residentes tenemos aquí en nuestra capital. Sí, estimadamente hay unos 40, a no equivocarme, ¿no?, residentes cachueleros y como gente joven, como también gente ya de edad, porque aquí tenemos una señora que ha vivido mucho tiempo y es muy conocida, la señora Luti de Arap, la andiva de Arap. La esposa del finado Mirán Arap, y bueno, ella tiene raíces también aquí ya, tiene hijo, ¿no?, y es una de las cachueleras nacidas en Cachuela Esperanza. Muy bien, a ver, entremos un poquitito en la historia, justamente en 31 de marzo de 1882 nos dice la historia, pero a ver, yo decía, ¿no?, en el tiempo del auge de la goma, definitivamente todo lo que se iba para Europa en el tema de la goma, pasaba justamente por Cachuela Esperanza. Pero, a ver, entremos un poquitito en la historia, por favor. Ronald, el Cachuela Esperanza fue fundada por el patricio don Nicolás Suárez, vino y se radicó, y expandió hacia Pando todas sus actividades de la goma, ¿no?, donde, bueno, fue el rey del caucho, y estuvo en su auge la goma en Europa, y por ese motivo fue que don Nicolás Suárez se expandió hasta todo Pando, se puede decir, los siringales y todas esas cosas, y era como le llamamos el oro negro, ¿no? El oro negro fue donde tuvo muchas divisas y exportaban a Europa, y de ahí fue que, por muchos años, con esos impuestos que pagaba don Nicolás Suárez, pagaban a todos los empleados públicos de Bolivia, ¿no?, porque era, como se dice, el oro negro. Entonces, en ese sentido fue que, así fue que se creó, se fundó Cachuela Esperanza, allá en una cachuela, que él, navegando por... En un rápido, ¿no? En un rápido, y él vino y ahí, entonces, él le llamó la Cachuela de la Esperanza, porque es cachuela, ¿no?, es una cachuela muy grande, como van a ver aquí en el... Estamos ahí, estamos justamente, estamos viendo imágenes, ¿no? Entonces, bueno, fue una época muy linda en Cachuela Esperanza, venían cosas de Europa, y... En ese entonces, la ciudad tenía todos los adelantos, todo lo mejor que se tenía en Europa, se tenía también en Cachuela. Efectivamente, Ronald, ¿no? Ahí fuimos los primeros bolivianos, creo que conocimos los rayos X, el auto, los teléfonos que eran, ¿no? Y, bueno, después vino el cine a... negro, blanco y negro. Entonces, todos esos privilegios que Cachuela Esperanza, ¿no?, era un paraíso pequeño donde todo había. Por eso es declarado Patrimonio Histórico, ¿no?, con todo ese bagaje que nos dejó, y que hoy estamos recordando justamente en su día de aniversario, hace de que nosotros estemos comentando, para que aquellos que no sabían, bueno, tengan conocimiento de todo esto. Así es, Ronald. Bueno, comentarlo, y algunas personas, parece mentira, ¿no?, pero todas esas cosas se han vivido en Cachuela Esperanza, ¿no? Venían médicos de Europa, venía gente del Brasil, venía gente de todas partes a hacerse curar a Cachuela Esperanza. Porque había rayos X y habían, lo puedo decir, los mejores médicos, ¿no? Donde salieron también, tanta gente salió profesional, era una universidad técnica. Ahí, si vos querías ser contador, salías contador. Si querías secretario, salías secretario carpintero, evanista, mecánico y todo. Prácticamente todas las profesiones. Todas las profesiones, vos sin ir a una universidad salías. Porque hoy en día, bueno, queda muy poco gente de allá profesional y bueno, profesionales, ¿no? Entonces, Cachuela Esperanza ha sido una universidad. Estoy orgulloso, ¿no? Desde este momento, me imagino, ¿no? Porque, a ver, ha transcurrido bastante tiempo y hoy estamos recordándola con todo lo bueno que nos ha dejado, ¿no? Así es, Ronald. Bueno, como te decía, ¿no?, contarlo es una cosa y haberlo vivido. Vivirlo, otra, obviamente. Es otra cosa, ¿no? Entonces, yo te cuento ahorita, tú dices, ¿será verdad que será, no? No. Teníamos mucha recreación, ahí ven las embarcaciones, ¿no? Cómo era antes, ¿no? Son fotos realmente espectaculares. Y esto parece mentira porque hoy el hombre ha destruido la naturaleza. Mirá como en esos ríos. Ahí está justamente, Nicolás Suárez Callao, ¿no? Sí. Venían barcos de alta tonelada, hasta aquí, hasta en el Acre venían, ¿no? Bueno, entonces... Claro, porque estaba por el río, tenía las condiciones, todo. Ya la naturaleza, ya el hombre destruyó la naturaleza que los ríos ahora hacen. Bueno, esa es otra cosa, ¿no? Ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. La capilla, ¿no? ¿Hoy por hoy existe eso? Sí, sí. O sea, porque, a ver, por ahí el televidente dice, ah, eso no, ahí está. Ojo, ojo que en estos momentos, tengo entendido que la situación de Cachuela va también por el tema del turismo. Así es. Mucha gente va por el turismo, ¿no? Porque la verdad es una belleza, mirá esa agua. Sí, ahí está. Y cuando es tiempo de pesca, ¿no? La gente va a disfrutar de un pescado asado, como es la yatuarana, y ver todas las reliquias que han quedado destruidas, pero están ahí que ya la han reformado más que todo, la capilla, ¿no? Entonces, pobladores que no hay mucho, pero se ha quedado. Y de eso viven, ¿no? Cuando es tiempo de la sabra y la castaña, la actividad es eso, ¿no? Porque otra actividad no hay, ¿no? Claro, definitivamente, pero lo importante es que hoy por hoy Cachuela mantiene vigente el tema de lo que ha significado en su momento, pero con el turismo tratando de brindar todo lo que nos dejó. Pero, bueno, ahora bien, usted me decía que la gente del turismo, todo eso, ¿no? ¿Y de qué manera se puede llegar a Cachuela? Por ahí algún televidente dice, vaya, quisiera ir a ver estas imágenes, a ver lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, Ronald, de Riberalta, hay carretera, hay una estrada, carretera, que se llega ya hasta expedita, bueno, la han arreglado poco, y por Guayará, por Guayará es más fácil, ¿no? Son treinta y tantos kilómetros, entonces es una carretera arripiada, y se puede, van de Guayará, va a alta gente, de Riberalta, va a alta gente también en sus movilidades, ¿no? Cuando es el tiempo de junio, julio, agosto, donde, como te decía, ahorita, más que todo es, cuando es tiempo de pescado, ¿no? Van a disfrutar, porque hay un pescado que es muy tradicional. ¿Cuál es? La yatuarana. Yatuarana. La yatuarana, ¿no? Eso, que a veces traen de cachué la esperanza, traen aquí a vender, ¿no? Entonces eso, antes, Ronald, contarte como te decía, antes era un, como te podría decir, venía el tiempo de Yatuarana, y ese pescado negreaba en el río. Abundaba. Abundaba. Ahora, pasan unos cuantos, porque, por las dragas, por tantas cosas que ellas, vos sabés que el pescado, y ver en ese, en ese tumbo, como el pescado, y saltaban, saltaban para pasar, para venir para estos, este, ¿no? Para el pescado, porque era mucho. Entonces, ese era lo hermoso, y varias variedades de pescado, ¿no? Ahí lo tenemos, el bufeo que llamamos que es el delfín. ¿No? Que ahora, hoy en día, es raro, ha desaparecido. Prácticamente en extinción. En extinción. Antes vos, porque había una, una playa, ¿no? Ya. Parecía que vos estabas en el mar, venían las olas, ¿no? Qué interesante. Y ahí salían los, los bufeos, como esos delfines, ¿no? Claro. Los delfines de agua dulce, como le llamamos. Y era, es hermoso. Un espectáculo. Es un espectáculo. Así, así, ¿no? Te parabas en esas piedras mirando, vos. Esos, esos pescados. Uno ya se hace la idea, ¿no? De cuando usted nos está contando, vemos las imágenes esas, y uno ya, bueno, se traslada imaginariamente hacia esos momentos. Y lo lindo que vos te parabas y veías esa piraíba, pescado grande, ¿no? Que parecían unas ballenas, ¿no? Por esa, por eso. Entonces, todo eso, bueno, como te digo, contarlo, haberlo, contarlo y haberlo vivido. Entonces, gente va a ver, a ver, a ver, tratar de ver eso, ¿no? Y esas, hermano, las reliquias ahí de casa. Y que se tiene, ¿no? Que se tiene. Entonces, lo que ha quedado, ¿no? Claro. Me imagino que hoy, ¿algún acto así en Cachuela mismo? Sí. Hay escuela, ¿no? Entonces, hacen un recordatorio su aniversario, ¿no? Cuando yo radicaba en Riberalta, nosotros hacíamos un pequeño homenaje, ¿no? Claro. Ahorita he tratado aquí de juntarnos para hacerle un homenaje allá a Nicolás Suárez, pero la gente, por la pandemia, ya gente de edad, ya que... Claro, hay que comprender también esta parte, ¿no? Entonces, y la gente joven es un poco apática, ¿no? Ahora, nosotros, lo que somos ya de más edad, hemos vivido la verdad, porque la generación de hoy ha nacido allá ya, ya han visto ruinas. Claro. Ya han visto ruinas, pero nosotros hemos visto ya lo que en realidad te estoy contando. Claro, no, definitivamente. Es muy diferente. Es muy diferente, ¿no? Exacto. De ahí vino, ahí fuimos los primeros que vimos el cine, blanco y negro, hablado, después vino los colores. Habían espectáculos, ¿no? Traído de Europa. Entonces, está ahí el Teatro General Pando. Ya. Hay imágenes que, ¿no? Entonces, ahí era muy lindo y ver tanto se trabajaba porque allá no había un vago. Todos trabajaban. Todo el mundo trabajaba. Todos se divertían. Y todo, porque no había necesidad de que voy a ir allá a ver. No, todo había, todo. Absolutamente todo. Ya. Lo que vos hayas deseado, había. Se tenía. Se tenía. Bueno, bueno. A ver, para cerrar, a ver un mensaje para los residentes de Cachuel Esperanza. Queridos Cotarráneos, amigos, en estos 140 años de fundación de nuestro querido pueblo Cachuel Esperanza, quiero mandarle un abrazo fraterno, que no se olviden de esa tierra que lo vio nacer. Y, bueno, pues, a ver, no sé, si nos juntamos para confraternizar. Ahora, hago la invitación. Entonces, agradecer nuevamente, agradecerte, Ronald, a ti. No, al contrario, felices, contentos. Al canal para rendir un homenaje a ese pueblo querido, ¿no? Tanto ha dado al país, porque tenemos que decir así, tanto, Dios, porque ahí se han pagado los sueldos de los empleados públicos. De los bolivianos, ¿no? De los bolivianos, ¿no? Entonces, qué lindo es recordar, porque Cachuelas tiene historia. Me ha gustado que lo escuchen, el himno a Cachuelas Esperanza, ¿no? Y fue compuesto por un gran profesional, ese himno a Cachuelas Esperanza. Para que vean que Cachuelas tiene historia y tiene un himno. De mala suerte no pudimos este, pero yo creo que, no sé, si yo... En el próximo aniversario lo vamos a hacer realidad, no se preocupe. Pero lo cierto es que hay que estar contentos, felices, de poder estar con un aniversario más. Y bueno, ¿no? A seguir adelante. Y usted, si no visitó, bueno, visite, porque definitivamente forma parte de la historia de nuestro país. En su momento, en el auge del oro negro, como se llamaba. Así que, don Aida, de verdad, muchas felicidades. Le deseamos lo mejor y será hasta otra oportunidad. Gracias, Rona. Que tengas un buen día. Amigos, nos vamos a la pausa enseguida.